Patakí, el Eguá y el hijo de Olofi El hijo de Olofi estaba muy triste porque su padre estaba enfermo de gravedad y no había modo de curarlo. El Eguá al verlo, como estaba le preguntó, ¿qué te sucede que estás tan triste? El le contestó, es por mi padre que está muy grave y los médicos dicen que no tiene cura. El Eguá le preguntó, ¿y usted qué me da si yo curo a su padre? Lo que usted quiera, le contestó el muchacho. Y el Eguá le dijo, pues bien, vaya a la orilla de la playa y allí encontrarás una mujer gruesa sentada sobre un pilón. Debajo del pilón está el secreto con que curarás a tu padre. Pero antes tienes que luchar contra la mujer y tumbarla del pilón para poder obtener el secreto. El hijo de Olofi fue a la playa, luchó contra la mujer obesa, la venció. El hijo de Olofi, cogió el secreto, se lo llevó a su padre y éste se curó. Al tercer día, salió el hijo de Olofi buscando a El Eguá para darle las gracias y lo que él quería pedirle. Cuando se encontró con El Eguá, éste le dijo, yo solo quiero que Olofi me conceda estar detrás del chilecún de Lile. De forma tal que todo el que entre y salga me tiene que saludar a mí primero. El hijo de Olofi habló con su padre y éste le concedió a El Eguá lo que él le había pedido. Los pataquí son un tema muy apasionante que nos permiten conocer a fondo la religión yoruba. Esto es todo por ahora, nos vemos en nuestro próximo video de Mis Religiones Yoruba, sin antes mencionar que no hay malas religiones, sino malos religiosos.